¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba jugando con Fer ¿Con quién? ¿Con Fer? Con su compa, con otro compa Pero no le dije nada y lo dejé así Es mejor que nosotros, ¿verdad? ¿Qué quieres ver con él? Sí, para que hagamos un 2 vs 2 o un 3 vs 3 ¿De qué rango estás ahora que lo pico? ¿De qué me acuerdo? Ahora 1 ¿Bagaste? Sí, bajé Bueno, ayer subió ahora a 3 Yo voy para profesional ya Eeeh, ese güey se pique al culo y se huele el dedo A ver, me ataca Voy, deja de ver tu transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, Ali! ¡Tamera! No le sabe, no le sabe A ver, supongo que te la puede hacer tú sola Ok Ok ¿Te ayuda? No Perfecto Perfecto Perfectísimo, Conos Perfectísimo Luego sí me aviento a los Dekus En modo full blue led Con... Con Kendo, eh Es casi casi su... Como... Versátil, no sé. Una Kendo que sí sea para... Es imposible hacerle... Frente, casi casi. Para que sea el movimiento de aire. ¿Me estás insultando? No. No, o sea te digo. Una Kendo que... Desde que haga este de moverse... Con el escudo y disparos... Es casi imposible hacerle frente. Se batea al Deku. Los únicos que le hacen frente... Casi casi a esos... ¿Me puedes dar esta tarjeta verde? Espera, porque... El que desespera, desespera. Ah, caray. No, y eso que tiene que ir con mi tarjeta. ¿Qué va a hacer? Acanzó la iluminación... En lo que no... No pongamos con él. Eh, ¿me la puedes traer? Ni yo no alcanzo hasta allá. Sí, 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 sí. Claro, claro. Como que escuche gente. Ah, no, es el Deku que copiasen. Ah, yo tengo una Y. Aquí hay gente. Uy. Casi le doy. Casi le doy. Ahí va unida. Ah, se escapó. Está arriba. Aguas, que creo que es el Turbo. El Turbo. El Turbo. Buena. Perfecto. Observa. Uy. Ayúdame. ¿Qué? 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 Yo no puedo. Bueno, a ver. Dejó a estarlo. Ya. Listo. Perfecto. Perfecto. Dónalo. Al máximo ya. La Y. Eh, me siento mal ahora por esao, chaco, ¿sabes? Tenía un montón de cartas. Solo quería revivir a su equipo. Ah, mira, toma. Ponos. Ah, y al fin. No, ya cuando, a lo mejor ya la Y. Bueno. No me había fijado que tenía esas. Es el siguiente, ¿sabes? Yo así vi cuando las agarraste. Es la que te lo he dicho, solo me hubieras dicho a las seis veces que se la hace. No. Yo sé que si le he cerrado es correr pero... Ah, ya lo vi. Perfecto. Lo volé a agarrar. ¿Dónde vuelo? Lo volé a agarrar. Cuatro. Acá está, acá está. Perfectísimo. Tiene gama al máximo ya lo tienes, ¿verdad? Sí Ok Vamos por el Emilio No, déjame de clonarlo 3 de 3, 3 de 3 Ahí está, 3 de 3 Ah, sí, ¿lo revivió o qué? Aquí hay Shigaraki ¿Dónde está? No te veo Ya estoy aquí, ¿eh? Me voy a dar de madrazos Tengo una hidriega de curación al 5 Una morada al 6 Una amarilla al 5 Buena, Lee Igual llegas a las 10 kills Ojalá, ¿eh? ¿Cuántas llevas? Están 3 más para llegar a gama al 9 Este, 3 Pero no se pierde la punción Este hijo ya está al máximo Acá hay alguien Voy, ponos Una toca Vamos con ponos Y un Kirishima Voy, voy, voy Les acabo de esquivar Ah, ya no, toma Otra vez revivieron De la pinche queta Es otro equipo, ¿no? Agarra la Kendo Vamos a curar Ok Ah, no, es Koga Como que se me agarraron, claro Es... Sí, tío Y donde tomó tan sangre Bueno Perfecto Buena Ahí va un Kirishima Muerto Ah, ya agarraron esas Me lo acabo con él Porque si no Valió Ñonga No, bueno No tenía mojila Es que parece chiste Pero esa anécdota Me ha pasado que Justo cuando están a nada Los reviven Mira, tarjetita Agarran ese parque Ah, mira Ah, he estado coleccionando cartas Almoito Yo te protegeré Te las regalo si quieres Mira, dame este gama Tengo guardas de curación chiquitas Vamos por él Llevo del otro lado Déjame puro escudo Porque si no ¿Veas por acá? ¿Dónde es por acá? Lo escucho Lo escucho No, no veo el ping Aquí hay un Shigaraki Ya lo agarré Y lo vuelvo a agarrar Se fue para arriba Ya no lo alcanzo a ello Ahí no Deco se fue solo Aquí está, aquí está Voy con Deco Ahí se puede curarlo Uy, buena Perfecto Perfecto ¿Quieres una espera? Ok Agarré esta para carrear un poco En una partida Me hice casi 5 mil de daño Bueno, 5 mil y cachito Pero quería hacerme 6 mil Y ahora que veo que estoy haciendo muchas bajas Apenas llego a los 2 mil 400 ¿Por qué será? ¿Tienes alguna idea, Dale? Es como que estoy flanqueando Creo que si la sabes, ¿no? Da los golpes Como tú por lo que da los golpes Te da los golpes importantes, Deco Realizó ya más a robar kills Aquí en Baku, ¿eh? No Hay una Mumbai Lady Está reviviendo Se la rellevan Más kills Es un nirio Un nirio No Es un toys Un toys Yo voy por el toys ¿Fue por el Bakuco? Se fue para arriba Ah, se fue para el otro lado Ay, es porque ya no puedo volar Sí, fui a ir y a los otros Cúrate, Lee Está peleando así que no creo que le pueda curarse A ver, voy a intentar curarte Nada, ya ganó la pelea Ya lo naté Buenísima De todos modos ya te estoy curando No queda menos de ti Hola, Monta Lady Se hizo gigante Ya se hizo chiquito Luz ultra Te ha faltado un equipo, ¿eh? No, nada más es un barco Ah, el barco No, nada más es que me roba Así que necesitaba uno de aquí No, fue a Lee Ah, no Ya se murió Sí, aquí está el Bakuco Aquí está el Bakuco Quedan todavía tres equipos Todavía queda el Lira Entonces Sí, sí, sí Sí, porque yo no me maté al Ahí va Lira ¿Pues solo speed? Ahí está el Bakuco también Más adelante Le dije ¿Qué es el Bakuco? Es de movimiento el Bakuco Buenísima Sí, 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 sí Esto así Y esto así Tengo una de escudo Bueno, corre Yo le pongo desde arriba Yo le pongo desde arriba Yo le pongo desde arriba Para arriba de nuevo Ay, qué molesto No lo alcanzo No lo alcanzo No lo veo Subió de nuevo ¿Dónde está? No, hombre Cuatro kills Y cinco asistencias Seis kills Y ya no vi Cuántas asistencias A la verga De que estás Más mamado que ayer ¿Tú crees? Chicharrón en salsa de agua Papu ¿Pero qué no la salsa Si se hace con agua? Es como decir Huele a aire Siete kills Tres mil setecientos de daño Ok Ah, tres mil cien de daño Cuatro kills Buena